Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa con traer líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré No más aclárame el que dirás, cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, que contestarás Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa con traer líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré No más aclárame el que dirás, cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, que contestarás Que inventarás Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Y no me extravitarás Si te nênúcar Que inventarásaide Y esas que sigui monstruidad Que farming Que comentarás QueINDarás Honestly 発 Que 声